No se maquillo, no se maquillo, no se maquillo, no vamos a cuchillo, mi pana No digo que hay entrada, va a estar con el alabo Mi muchachara se estén arrepintiendo, me grito Se acabó de ver a ir, yo quiero que el mundo no está fácil Lo que tiene en el codillo y ahora, quiero que te semejara La lucha de todo el día, en una cama, carajo Hay quien que quiera hacer un trabajo Asegúrese un tiro, que es el mundo que la fue en el infierno Muchos siempre me están agriendo por estar hablando con una letra La lucha de todo el día 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 Ya, once again, I'd say the water is very clear here La lucha de todo el día, ¿qué tal? La lucha de todo el día, ¿qué tal? La lucha de todo el día, ¿qué tal? La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.